Hola amigos, acá estamos en un nuevo video en este caso tenemos un lavarropa con programador Undrian Excelencia 166 el problema que tiene es que gira despacio el motor no tiene fuerza que pasa en varios casos pasa en estos modelos lavarropa bueno le damos elegimos un programa acá y ponemos un eco rápido en estos modelos siempre trabaja con capacitor este motor en estos modelos cuando pasa que gira despacio es porque este lleva un capacitor de 16 un capacitor de 16 y cuando está fuera de su microfaradio pasa eso y lo recomendable es siempre chequear el capacitor y no dejarle funcionando mucho tiempo así porque le puede joder al motor ahí está cargando agua vamos a esperar que cargue y vamos a mostrar como trabaja cuando esa falla generalmente siempre es el capacitor en algunos casos cuando trabaja mucho tiempo así el capacitor si le afecta al motor por eso cuando pasa eso ya automáticamente hay que reemplazar el capacitor ahora vamos a esperar que corte y haga su lavado siempre hay que tener en cuenta eso cuando empiezas así hay que reemplazar el capacitor en este caso estos modelos que traen con capacitor en seguida corta y empieza lo hago vamos a esperar un portal de media carga y como se puede ver empezó bien ahora cuando gira para el otro lado ya va con menos fuerza como se ve en el video muy apenita gira y ahí ya va perdiendo menos fuerza ahora lo vamos a probar con otro capacitor y vamos a ver como él tiene más fuerza hay muy la pena gira me cuesta demasiado y ahí empieza a trabajar más y ya empieza a costar para arrancar y muy suave lo que vamos a hacer vamos a apagar lo vamos a desenchufar y vamos a levantar la tapa acá está otro capacitor 16 16 faradios bueno desconectamos las dos fichas del capacitor que tiene acá sacamos uno y dos que son estos dos bueno lo conectamos ahí está como se ve lo conectamos uno en cada lado bien lo dejamos ahí para probar lo enchufamos y lo mandamos de vuelta lo prendemos ahí está ahí lo prendimos y como se ve ahí gira con otra velocidad y con más fuerza por eso en esta clase de modelo lavarrupa lo que trae con capacitor siempre hay que reemplazar y no trabajarla así porque le puede joder al motor espero que les guste el video y hasta el próximo